¡Suscríbete al canal! A mis seguidores de Youtube, de mi canal, porque llevo un mes sin hacer un vídeo La verdad que he tenido mucho curro, he tenido muchas cosas que hacer Y no he tenido casi tiempo, he tenido el tiempo justo y luego he estado buscando información y cosas para hacer unos cuantos vídeos más Vale, y el vídeo de hoy vamos a hablar de la sobrepoblación en los acuarios Es un problema que tenemos muchos, porque yo os puedo decir que tengo un acuario sobrepoblado Y los que empiezan con el tema de los acuarios, al final es un error que se comete muchas, muchas veces Porque empiezas a meter peces que te gustan, no sabes más o menos las características de cada pez Los litros que necesitan y al final sobrepoblamos nuestros acuarios Bueno, lo primero que hay que pensar es en sobrepoblación Que un acuario sobrepoblado son más residuos El filtro, la colonia bacteriológica deshace esos residuos, tarda más en deshacerlos Y los convierte más en nitratos O sea, más nitratos Más nitratos en un acuario sobrepoblado con un buen filtro Vamos a poner buen filtro aquí O sea, un filtro sobredimensionado Con un buen filtro, vale Si hay un mal filtro Las bacterias no son capaces de deshacer tanta porquería, vamos a decirlo así Y hay más amoníaco NH3, NH4 Más amoníaco con un filtro malo Vamos a poner Vale Altos niveles de nitratos Los peces viven perfectamente, viven No viven bien bien del todo Pero bueno, aguantan bastante bien Los suyos tienen siempre una cantidad óptima de nitrato Según el tipo de pez o lo que aguante cada pez Pero ya el problema está con el amoníaco ¿Qué pasa con el amoníaco? Que baja la calidad del agua Y es cuando empezamos a tener enfermedades en los peces O sea, el amoníaco y un agua que no esté Que no esté limpia, que no esté realmente óptima Es cuando empieza a dar A ver, que coja la chuleta que lo tengo aquí apuntado de ayer Es cuando empieza eso, a debilitar branqueas A debilitar los riñones El hígado, el corazón Escamas levantadas Aletas que se pudren Hongos, examita Etcétera, etcétera, etcétera Y una de las cosas que pasan mucho Con peces ornamentales Con peces tropicales Son las deformaciones esqueléticas Que la habréis visto un montón de veces Seguro que los que hayáis tenido guppies Que hayáis tenido muchos guppies Habéis visto que algún guppie se empieza a deformar la columna Y le afecta al nado Le afecta a la forma de comer Y al final con el tiempo acaban muriendo Bueno, guppie y cualquier otro pez También hay que pensar que los guppies Al ser un pez que se reproduce tanto Y tiene tantas mezclas entre Padres, hijos, hermanos y eso La calidad genética al final no es muy buena Y acaban teniendo, pues eso Muchas de las camadas que salen De los alevines que salen Acaban teniendo muchas deformaciones Y... En este tema de la sobrepoblación En las tiendas y mucha gente Dice que hay que tener Un litro por centímetro de pez O sea, pero eso es lo que os digo Es muy, muy, muy relativo O sea, por centímetro de pez Por ejemplo, en peces pequeños Como serían barbos, tetras Guppies Molis, sifos, etcétera Así que habría que Si se podría utilizar esta regla Pero bueno, ahora os voy a poner una lista Más o menos de los peces que tengo yo Que tengo yo en mis acuarios Y hay que pensar siempre Que sea peces adultos Ojo, esta pizarra Cada vez ya Esto no limpia nada ya Hay que pensar que tienen que ya Es eso, el tamaño de pez adulto Voy a coger un trapo mojado Para limpiar esto ¡Hala, vengo! Vamos a secarlo bien Porque si no, luego el rotulador no agarra Ya sabéis, las improvisaciones del directo Hacía mucho tiempo que no usaba la pizarra Y parece ser como que se ha estropeado No sé que le ha pasado Y veis, está hecho una mierda Bueno, pero ya iré Ya compraré otra Bueno, a ver, vamos a ver Cojo la chuletita que la tenía por aquí Y eso Vamos a hablar todo sobre pez adulto O sea, no nada de alevines Ni peces que hayáis comprado recientemente Que todavía sean pequeños Nada, vamos a mirarlo todo con peces adultos Vamos a coger el rotulador negro Y vale, los escalares El escalar Mínimo 40 litros por cada escalar Y luego En un escalar solo O sea, al final En un escalar necesita tener Una pareja O vivir que vivan solo hembras Porque si viven solo machos Se acaban atacando por territorialidad Aunque no haya hembras Por mi Ya os lo digo por mi experiencia Se acaban atacando Y al final pues eso Se acaban destrozando El uno al otro Y no es buena mezcla Mezclar machos de escalar Claro, es muy complicado Hasta que no son adultos Saber si son machos y hembras Pero bueno Siempre se puede hacer intercambio Con alguna persona O alguna cosa Para que podáis tener Los peces adecuados Y es mejor lo que os digo Mezclar hembras Y es mejor tener dos 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 Cuatro Seis Ocho De dos en adelante Entonces si tenéis Dos escalares Voy a poner dos unidades De escalar Sería 80 litros Para una pareja De escalar 80 litros Para los dos Para que iban A gusto En estos litros Si que podríais Llegar a meter Algún otro pez Peces más pequeños Como neones Algún ancistrus Podéis meter Alguna coridora Pero ya habría que empezar A contar Los litros Que le estáis quitando Al escalar Para meter Otros peces ¿Vale? Ahora por ejemplo En los ancistrus Ancistrus 50 litros por pez Y los ancistrus Si que podéis tener Un ancistrus solo Porque son muy independientes No se hacen pareja Solo en el momento De la puesta de los huevos Es cuando se unen Una pareja y un macho Pero muy poco tiempo Podéis tener O una hembra O un macho Por cada 50 litros Si tenéis Dos o más ancistrus Los podéis tener En 70 litros O en 80 litros Por ejemplo Pero siempre va a haber rivalidades Siempre se van a encontrar Y va a haber peleillas Entre ellos Etcétera 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 Vale Los ancistrus Ahora peces tipo barbos Barbo cereza Barbo tailandés Barbo lechuberti Etcétera Etcétera Aquí con los barbos Ya si podemos usar la ley De un centímetro Por cada Por cada litro Por cada dos litros De agua Centímetro por cada litro Espera Un centímetro Vamos a poner Por dos litros Siempre mejor Tirar a más Que no tirara uno Pero que pasa con este tipo de peces Que para que iban a gusto Tiene que haber como mínimo Siete De siete en adelante Entonces estaríamos hablando Que una urna de catorce litros Una urna de veinte litros Podríais tener Siete barbos Y tres guppies Por ejemplo O sea serían catorce litros O sea serían catorce litros Para lo que es un cardumen De barbos Vale más Los neones Neones Tenéis los tanichis Albonubes Los neones normales De toda vida Etcétera Etcétera Dos litros Como hay un montón De tipos de coridoras No sé si habrá coridoras Que necesiten más o menos litros Pero lo voy a hacer En plan genérico Lo voy a hacer pensando En las doradas que tengo yo Las pimientas Y las albinas Que más o menos son Yo creo que casi Todas tienen el mismo tamaño Así que eso Las coridoras necesitan Diez litros Por pez Diez litros Por cada Por cada coridora A ver como va el vídeo Bueno Lo que estaba Pues eso Las coridoras Diez litros Por cada pez Porque al ser pez de fondo Se mueven mucho Por Por el fondo del acuario Y no aprovechan Realmente Lo que sería Todo el oxígeno Que hay en la columna de agua En lo que es el agua total Del acuario Por eso Diez litros Por cada coridora Y las coridoras Tienen que estar Para que vivan a gusto Y tranquilas Y todo eso Tienen que estar Como mínimo Cuatro coridoras Cuatro coridoras Así que necesitaríamos Un acuario de 40 litros Para tener cuatro coridoras Vale A ver Más Los tetras No sé si se va a llegar A ver bien Aquí esto A ver Sí Bueno Luego muevo Así Los tetras Vale Los tetras Cogemos la misma ley De un centímetro por pez O sea Un centímetro por pez Un centímetro por cada dos litros Perdón Joder Que estoy un poco empanado Y además Como el móvil este Graba cada diez minutos Y se para Tengo que esperar A que se enfríe la cámara Y luego tengo que volver Y hay veces que se me olvida Lo que estaba hablando Bueno pues eso Los tetras Un centímetro por cada dos litros Y los tetras Igual que los neones Para que haya Para que llevan a gusto Un cardumen de diez Lo mismo Veinte litros Para diez tetras Los tetras Pues tenéis El tetragota de sangre El serpay Tetra pingüino El tetradimón Casi todos No cogen un tamaño grande Pero bueno Vale a ver Que más Los cribensis Cribensis O cíclidos De tamaño mediano Como pueden ser Los ramirechis Etcétera Vale Los cribensis Los cribensis Como son cíclidos Y tienen Un genio un poco raro Lo suyo Es tener Una pareja O sea una pareja Una pareja Por cada cincuenta litros Ya que son muy territoriales Y cuando se ponen a criar Se adueñan De la mitad De un acuario O de una esquina Y no dejan Que ningún otro pez Se acerque Así que los cribensis Los suyos Que busquéis una pareja No metáis dos machos juntos Ni dos hembras juntas Porque tienen Muy mala leche Tienen mucho genio Los suyos Lo que os digo Una pareja Por cada cincuenta litros Y bueno Y luego ya si os crían Pues tendréis Tendréis que pensar En que necesitaríais Un tanque más grande Pues para alojar A todas las crías Para que la La pareja de cribensis Después de Del tiempo de crianza No se los coma Etcétera 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 Voy a ir borrando Esto de aquí Voy a quitar En medio Los escalales Y los ancistrus Porque me estoy quedando Sin pizarra Y tendré que empezar Por arriba Vale Cribensis Los culi Culi O lochas de agua Los culi Son cinco litros Por cada pez Cinco litros Por pez Y necesitáis A ver que lo vea En la chuleta Un grupo De cinco O seis ejemplares Cinco o seis unidades Más o menos A ver si se ve bien Vale Se ve bien Cinco o seis unidades Y a ver Donde está Eso Cinco o seis O sea Necesitaríais Unos treinta Veinticinco O treinta litros Veinticinco O treinta litros Para alojar Cinco o seis Culis También pasa lo mismo Que como Con las coridoras Al ser pez de fondo No aprovechan el total De la columna de agua Viajan por el fondo Y además son peces Que necesitan Sitios donde esconderse Les gusta mucho Pues entre las raíces De las plantas Entre los tallos Alguna esquinita Alguna piedra Pero Pero los suyos Una culi sola A mi me ha pasado De tener solo una culi Y al final No vive en condiciones Y yo no sé Si será por pena O lo que sea Pero acaban muriendo Bastante rápido Y si tienes un grupo De cinco o seis Está muy bien Porque las ves Como se enroscan Entre todas Hacen así un grupito Todas enroscadas Y está Es bastante bonito Y si tienes un sustrato Que es tipo arena Un sustrato fino Se entierran Y ves solo la cabeza Como sobresale O la cabeza Y parte del cuerpo Como sobresale Por encima de la grava Que tengas Del sustrato que tengas Vale Los guppies El pez del millón El pez que más cría De los toros que he tenido yo El que más cría Es una burrada Los guppies Pues vale Los guppies es igual Que los tetras Y los neones Y los barbos Un centímetro Por cada dos litros Los guppies Perfectamente Pueden estar En un tanque De diez litros Puedes tener Una Un macho Y tres hembras ¿Por qué un macho Y tres hembras? Porque si hay más Machos que hembras Las van a volver locas Y va a llegar Un punto Que van a estar Todas preñadas Muy estresadas Van a soltar Muchas crías Se van a comer A las crías Y va a ser un Pues eso Al final es un desastre Pero si quieres criarlas O quieres tenerlas Al final es un desastre Y lo suyo es eso Un macho Macho Por cada tres hembras Por cada tres hembras Pero cuidadito con esto Que en tres o cuatro semanas Los alevines que han salido Ya son fértiles Así que habrá cruces Entre el primer macho Con las hembras Que hayan nacido Las hembras Con los machos Que hayan nacido Y puedes tener En cuestión de cinco o seis meses Puedes tener Una sobrepoblación En los acuarios Increíbles Yo he llegado a tener De Dos De cuatro machos Y doce hembras Estaban todos en sus tanques Y yo he llegado a tener O más o menos Unos mil guppies Mil guppies Y porque ella ha ido regalando Y al final me he quedado Con tres hembras Que yo pensaba Que las tres hembras Eran vírgenes Pero una de ellas Me vino Que guardó el esperma De alguno de los machos Con los que estuvo Machos muy pequeños Guardó el esperma Y esa hembra Me ha parido Estando solo hembras Y me ha parido No me ha parido Diez guppies Me habrá parido Veinte o treinta Alevines de guppies Pero bueno Los he ido regalando Al final Los he ido colocando Todos los alevines Y ahora mismo Hay alevines míos Por media vizcaya Vale Que más A ver Los guppies Gobios arcoiris Los gobios Todos los gobios De agua dulce Estos necesitan Cinco litros Por pez ¿Por qué? Porque Que al ser un pez pequeño Del tamaño de una culi Los machos Son muy muy territoriales También Y necesitáis tener Un cardumen De más o menos De cinco a seis ejemplares Como es muy complicado Criarlos Ya que los alevines Necesitan hacer Una transición Entre agua salubre Y agua dulce Es muy complicado Que en un acuario Tropical Un acuario De los que tenemos Ahí en casa Un amazónico O algo así Los criéis Así que por No os preocupéis Por el tema de la cría Pero eso Lo que os digo Cinco o seis unidades Por cada O sea Cada Joder Cada Gobio Gobio cinco litros Pues eso Treinta litros Treinta litros Y solo los gobios Porque son Estilo colidora Son peces de fondo Y os ocuparían Nada Lo que es la parte De abajo Del acuario Y no aprovecharían Toda la columna Del agua Vale Más Voy a borrar Por aquí arriba Me he metido sin sitio Bueno Los gobios Por un lado Vale Los gobios Vamos ahora Con unas gambitas Todo lo que serían Gambas caridinas O neocaridinas Yo lo he aumentado He puesto más o menos Un litro por gamba Pero bueno Las gambas te pueden vivir En 20 litros Te pueden vivir 50 gambas Es muy relativo Porque También si están viviendo Solo las gambas Y tienen las condiciones Adecuadas De salinidad Los TDS Y todo el rollo ese Te pueden empezar a criar Y puedes llegar a tener También sobreponoración De gambas Pero la gamba Es un pez Que Que Si mancha mucho O sea Si hace muchas cacas Pero también Se suelen comer Ellas las cacas Se comen Las hojas muertas Comen los infusorios Que crecen sobre los musgos Etcétera Así que Sobre las gambas Es muy relativo Lo de un litro por gamba Vale Pues lo de las gambas Vamos a poner aquí Vamos a poner Red cherry por ejemplo Que son las que tengo yo Un litro por gamba Es muy relativo Eso de un litro por gamba No lo tengáis muy en cuenta Pero bueno Para que veáis A ver Vamos con peces grandes Una pacu Como la mía Pacu Oscars Flowerhorns O cíclidos ya De gran tamaño Vale Al esto hay que pensar ya En tanques Bastante grandotes A ver Que se me va a parar El vídeo enseguida Bueno Se va a parar Vamos a pararlo ya Hago un corte Y ahora sigo Bueno Las pacu Oscar Flowerhorn Cíclidos Grandes Estos Tenéis que pensar Que son 200 litros mínimo 200 litros mínimo Y con un filtro Que mueva Diez veces El total del acuario O sea Que limpie Diez veces El total del acuario Con mucha Mucho material biológico Y como son Peces Pacu, Oscar En los Flowerhorn Etcétera Etcétera Que se comen Las plantas No vais a poder Poner muchas plantas Igual alguna Nubia gigantea Alguna balisneria Alguna planta Igual Que no les guste Mucho el sabor Pero lo que os digo Os van a acabar Con todas las plantas Y vais a tener Que meterle O hacer Muchos cambios De agua Muchos cambios De agua Significa Dos o tres cambios A la semana Aunque tengáis Un filtro Sobre 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 dimensionado Sobre el acuario Vais a tener Que meter Una resina Antinitratos Una resina Antinitratos 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 No3 ¿Por qué? Porque Al no tener plantas No os van a consumir Los nitratos Os van a subir Muchísimo Los nitratos Yo en el acuario Yo en el acuario De mi pacu No lo sabía Si sabía Que me iban a subir Los nitratos Pero no sabía Si le iban a sentar bien O no iba a sentar bien Así que tuve que meter Una resina Antinitratos Porque llegó un día Que la vi que tenía El labio inferior hinchado Y después de buscar Mucho por internet Hacer muchas pruebas Tenía los nitratos Disparadísimos Opté por meter La resina Antinitratos Me bajaron los nitratos Y la verdad Que ha mejorado bastante Pero lo que os digo A veces así muy grandes Filtro sobredimensionado O más de un filtro Mucha filtración Mucha filtración biológica Porque son peces Que cagan mucho Y lo que os digo 200 litros mínimo Porque luego son peces Que crecen bastante Y ya tendréis que pensar Ya en un futuro 200 litros por pez Tendréis que pensar Ya en un futuro Si queréis tener más de uno Pensad ya en tanques De 1000 litros Como mínimo O sea 1000 litros mínimo Si tenéis una pareja De Oscars Si tenéis Pacus Para que llevan en condiciones Tiene que haber 3 o 4 O sea Ya estaríamos hablando Que serían 3000 litros Para que 3 o 4 Pacus Vivan a gusto Vivan en condiciones Y los Oscar Parecidos Y los Flowerhorn Parecidos Vale Eso por un lado Y creo que no se me olvida ninguno Ah bueno Si claro 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 Si Si Importante Uno que Un pez Y yo creo que Muchos de nosotros Hemos tenido En nuestro acuario O al principio Por ser novatos Y no Bueno Los peces que hemos tenido Nosotros Por ser novatos Y fiarnos De muchas tiendas Son los Plecos El Pleco El Pleco Necesita El Pleco O un pez gato 300 litros Por pez ¿Por qué 300 litros? Porque son peces de fondo Y si este es el acuario Ellos van a aprovechar Esta parte La parte de abajo Y son peces Que acaban siendo Muy largos Y Se echan carreras Vamos a decirlo así Y necesitan Mucho Mucho movimiento De fondo O sea necesitan Más que nada Un acuario largo Que no uno que sea ancho Y Un acuario Con pocas plantas Porque te las va a levantar Todas Son peces de excavadores Lo mismo También filtro Sobredimensionado Y lo de la Si Resina antinitratos Pues también haría falta Pero lo que te digo Lo que os digo Para el tema de plecos Y peces gatos Un acuario que sea largo Un acuario que sea largo Para que después pueda vivir En condiciones Con unos escondites Le pones unas piedras Unos troncos Etcétera Vale ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, los discos Los discos Los discos igual que los escalares 40 litros por pez Para que iban en condiciones Tienen que vivir De 4 para arriba De 4 peces De 4 unidades para arriba Y Son peces que Los nitratos Los nitratos altos Les afectan mucho Así que necesitarías Unos nitratos bajos Y el pH Creo que El óptimo Es entre 6,5 Y 6,8 No lo sé muy bien Pero bueno Los discos Pues eso La misma teoría Que los escalares Y a ver Sobre la sobrepoblación Creo que no tengo más que hablar Creo que no tengo más que decir Bueno Sí, bueno Decir que El próximo vídeo que haré Será sobre la examita Que me cogió Uno de mis escalares Me la cogió La cogió bastante fuerte Y la examita Le Le afectó a los ojos Le entró podredumbe En los ojos Y después de tratamiento Con metronizador Que es el típico Flagil de toda la vida Metronizador Verde de malaquita Y azul de metileno Pues le he conseguido Erradicar la enfermedad Pero el problema ha sido Que le atacó tan fuerte Tan fuerte A los globos oculares Que ha perdido los ojos Está ciego Y os voy a enseñar Pues eso Ya en el vídeo Os enseñaré Cómo está el pez El comportamiento Que tiene ahora Después de haberse quedado ciego Las cantidades Que usé De cada De cada medicación Para eso Porque tuve que medicar El 300 litros entero Y eso La examita Por un lado Y luego Voy a hacer vídeos Porque unos chicos De una página de internet Milacuarios Milacuarios.com Son de aquí De Bilbao Pues son los que Me surtían a mí de peces Y los que me surten A mí de peces Y productos Etcétera Y voy a empezar A colaborar con ellos Ellos me van a dar Productos que tengan En su tienda En su página web Y yo voy a hacer comparativas Pues por ejemplo Esta vez me han dado A ver que lo coja Aquí está A ver si he sido grabando esto Sí Pues ves Me han dado comida De la marca Ikari Que según lo que he leído Por internet Y rebuscado Es la mejor Todo el mundo dice Que es la mejor comida Que hay en el mundo Comida japonesa Y pues lo que haré yo Es mirar los Lo diré Los ingredientes que tiene Y luego haré una comparativa Con un bote de comida comercial Normal y corriente Y Iré mirando Iré investigando un poco Con mis guppies Pues ahora de momento Les estoy dando Solo comida comercial Yo les tengo acostumbrados A comer comida comercial Papilla Y gusano grindal Voy a estar una semana Dándoles comida comercial A ver como avanzan Y después de esa semana Empezaré a darles ya La comida esta de Ikari Y lo que os digo Según he estado leyendo Los ingredientes Tiene bastante buena pinta A ver como van avanzando Por el tema colores Tema aletas Roturas de aletas Bueno Comer ya sabéis Que los guppies Comen lo que pillan Comen todo lo que les eches Y nada Pues eso Iré haciendo las comparativas De unas comidas con otras Y Y más o menos Veré a ver Como es el avance Por otro lado También me han dado Una resina Una especie de cemento Para corales Que lo quiero usar Para hacer injertos De ramas Con O sea Troncos con ramas Y tal Para ver que tal queda De color Color, dureza Y sostenibilidad A ver que tal queda Para Para cuando haga el 300 litros Para el próximo reinicio Para ver que tal queda De momento Uniré dos palos Os diré como funciona El Como acero El cemento Uniré dos palos cualquiera Lo meteré en el 300 litros A ver que Como va el tema De la degradación El envejecimiento Dentro del acuario El color final Que coge Porque si es para injertar palos Lo suyo es que acabe Cogiendo un color marrón Que no se quede blanco Para que no lo se tenga que tapar Con musgo Etcétera Etcétera Y nada Lo de siempre Que visitéis el grupo De Facebook El acuario de agua fría Y compañía tropical Luego os dejo el enlace De la tienda online De estos chicos Milacuarios.com Y os voy a dejar también El enlace de Instagram De una chica Que está empezando Con el tema De las redes sociales Ella es fotógrafa No es profesional De momento Pero bueno Hace fotos Muy 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 buenas Y para que le echéis Un vistacito Para que le deis a seguir En su canal de Instagram Que se llama El canal de Instagram El mundo bajo mi lente Y bueno Pues entre todos A ayudarnos un poquito A que el hobby este crezca A que se mueva bastante Por el tema de redes sociales A encontrar precios baratos Comida buena Precios baratos Peces baratos Peces de calidad En milacuarios.com Y luego nada El acuario El canal de Facebook Del acuario de agua fría Y compañía tropical Pues ya sabéis Ahí si el que se quiera agregar Que se agregue Todo desde el respeto Del hobby Intentando tratar A los peces Lo mejor posible Y entre todos Pues nos ayudamos Un poquito A solucionar Todo tipo de problemas Algas, enfermedades Compatibilidades de peces Etcétera, etcétera Y nada Percebes Lo que he dicho Al principio del vídeo Ya podéis perdonar Por haberme tirado un mes Sin hacer Ningún tipo de vídeo Y nada Pues un saludo Percebes Y eso A disfrutar del verano Y nada Nos vemos en otro vídeo Agur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!